En diciembre del año pasado se iniciaron obras en la calle 27, un trabajo mancomunado que se retoma gracias a la gestión de la comunidad, líderes y vinculación de diversas entidades. Este proyecto inicialmente lo inició Fraider, fue el que empezó inicialmente el proyecto. Esta pavimentación se ha hecho gracias a la ayuda de muchas personas, comunidad de Balboa, que el presidente es Nelson Cuervo, han estado muy de la mano con todos, entonces él nos ha ayudado, hemos pasado vocería por todo el barrio por el 20 de julio. En el sector de Laureles también se adelantan obras en la vía, todo también gracias a un trabajo y gestión en equipo, que ha logrado el obtener donaciones como por parte de la empresa Argos, que se vinculó con un total de 400 bultos de cemento, los cuales se distribuyeron equitativamente entre estos dos sectores. Principalmente fue como viendo la necesidad y el perjuicio que tenía la comunidad frente a este pedacito, pues que hay que estar sin pavimentar, porque varias casas se nos inundaban. Por vivienda colocamos una cuota de dinero o en caso tal de no poder dar el dinero, están dando la mano de obra. De igual manera es prácticamente para eso, para la mano de obra y cositas que se van necesitando en el transcurso de la obra. Bueno, primero que nada es resaltar que las intervenciones son más comunitarias, nosotros estamos generando todo el apoyo y el acompañamiento. Básicamente se puede resumir en que es el transporte y el material de cantera que se les ha facilitado para que ellos complementen. Tomo este espacio para dar los agradecimientos inmenso a todas las entidades que se han articulado, como Empresas Públicas de Urrao, la Alcaldía Municipal. Tomo el espacio para agradecerle a la empresa, a la Fundación Argos, que ha sido un motor importante. Si bien esto es solo parte del proceso, aún queda faltando un buen tramo para lograr obtener los objetivos. Así que, si se desea vincular con estas iniciativas que contribuyen al desarrollo del municipio, se puede comunicar con Cristina Zapata, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Patio Bonito, al número 313-724-8342, o también para vincularse con la obra de Laureles, contactar a Edir Leyigarro al 312-620-6591.